¡Familia Diner! Bienvenidos a Canal 49. Espero que estén muy bien y espero que sigan aquí y que no se vayan corriendo después del resultado del domingo. Todavía falta media temporada y no nos podemos rendir tan rápido. Antes de continuar no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo los nuevos videos. Recuerden que como esta semana es corta, el día de ayer subí mi gameplay contra los empacadores de Green Bay. Veanlo, al menos ahí creo que tenemos mejores resultados. Le quiero mandar un saludo muy especial a Hernán que por ahí me lo pidieron. Saludos hermano, aficionado de los 49ers. Y bueno, en este programa vamos a hablar un poquito de la situación de los 49ers. Contra qué nos estamos enfrentando después de la derrota de los halcones marinos. Y analizar a fondo al rival que enfrentaremos en unas horas, los empacadores de Green Bay. Las 5 mejores jugadas del partido. La Faithful, que ya no va a ser nada más de México porque ya me empezaron a mandar imágenes de otros países. Así que todos los que me siguen de España, de Puerto Rico, de Panamá, de Estados Unidos, de donde sea, mándenme sus imágenes porque ya va a empezar a ser la Faithful Internacional. Así que sin más, ¡comenzamos! ¡COLD LIBERS! Perdimos y perdimos uno de esos juegos que aunque al menos yo tenía presupuestado que sucediera, siempre va a ser decepcionante. Sobre todo porque no se pierde contra unos halcones marinos como los del 2013, por ejemplo. Se pierde contra un equipo que pudo ser vencido con un equipo sano y no cometiendo tantos errores. Nuevamente nos pasan por encima y se desquitan de la semana 17 del año pasado. Perdemos nuevamente después de estar ilusionados. Y es que parece que este año a San Francisco le gusta jugar con nuestros sentimientos. Pues durante 8 semanas la constante, además de las lesiones, ha sido que cuando pensamos que ya valió la temporada, regresan y juegan como un gran equipo. Y cuando pensamos que ya estamos de regreso, ¿nos salen con cada cosa? En fin, este año al parecer seguirá siendo una montaña rusa de resultados, alegrías y decepciones que pudiera mandarnos de plano al manicomio. Pero no hay tiempo para lamentaciones. Ya les lloramos a nuestros difuntos el pasado 2 de noviembre y a nuestros 49ers tras su derrota. Y lo de Seattle tiene que quedar enterrado al igual que las otras 3 derrotas en la temporada. La mente del equipo ahora debe de estar en Aaron Rodgers y compañía. Y tendrán que analizar a fondo qué se hizo mal esta semana. Irremediablemente tendrán que empezar a ver movimientos. Y ya empezó con el Troy de Kwon Alexander, a Santos por Kiko Alonso. Y una quinta ronda en el draft. Un movimiento necesario para hacer espacio en el tope salarial. Y porque creo que San Francisco, si bien no está ya pensando en la siguiente temporada, sí empieza a intentar corregir errores y prepararse para el futuro. Me parece que esta temporada San Francisco peleará con lo que hay, con lo que puedan conseguir. Y como dicen por ahí, de lo perdido, lo ganado. El hospital de los 49ers ha empezado a cobrar ya facturas y cada vez más caras. Enfrentar la segunda mitad de la temporada va a ser muy complicado. Sin embargo, no me cabe la menor duda de que lo intentarán. Y si caen, van a caer de pie. Con o sin Garópolo. Con o sin Kirol. Con o sin Sherman. Con los que quieran y con los que puedan. Los 49ers empiezan nuevamente cuesta arriba. Y aunque pareciera una locura, la posibilidad de al menos conseguir un comodín existe. Y está latente y no se puede dejar de considerar. El título de la división está cada vez más lejos. Pero la pelea en la conferencia está más cerrada. Por eso vencer a Green Bay nos daría nuevamente una esperanza con miras al futuro. Pues los Osos perdieron. Los Rams perdieron. De hecho, Green Bay perdió. Y los récords finales y los juegos de interconferencia son en este momento muy importantes. Yo con todo y todo me mantengo positivo. Ganarle a Green Bay, que ha empezado a bajar su nivel. Y a unos Santos que si bien no son un flan, les cuesta mucho ganar. Nos ayudaría muchísimo. Para llegar a la semana de descanso. Reagrupar al equipo. Recuperar gente lesionada. Y llegar a la parte final de la temporada lo más fuertes posibles. Esto no se acaba hasta que se acaba. Un juego termina hasta que el reloj está en ceros. Una temporada hasta que cierra la semana 17. Y yo seguiré creyendo cada semana en que se puede remar contra corriente. Porque como Faithful es nuestro deber. Nosotros no nos ponemos los shoulders. Ni tenemos ninguna injerencia dentro del equipo. Nuestra labor como aficionado es apoyar y creer. Y seguir aquí domingo tras domingo. Porque solo las ratas salen corriendo cuando el barco se hunde. Así que bienvenidos a los verdaderos fanáticos de los 49. Bienvenidos a los que pasaron esas temporadas de 14 ganados y 2 perdidos. A esas temporadas donde éramos la burla de la liga. A esas temporadas en las que solo quedaba aguantar la carrilla. Y sin embargo se quedaron. A esos que nunca se fueron. Y a esos que no se piensan ir. A los demás los esperamos cuando el equipo empiece a ganar otra vez. Ya les platicaremos cómo fue que se dieron los resultados. Aunque no me lo crean. Hay 5 mejores jugadas esta semana. Disfrútenlas. Wilson, en trombo, y es que va a dar. After a 3-yard loss on the side handle. Instead, the rookie. Y haste. Y es in for a touchdown. You're the only one, you and him. Yeah. We like those skill position guys. Like Jarek McKenna to lock into the end. Uptempo offense, on target. First down, Rostrelli. To the goal, a touchdown. Cuentas pendientes con el rival de esta noche desde la final de la nacional del año pasado. Así que vamos a ver quiénes son los empacadores de Green Bay. Este jueves por la noche enfrentamos a los Cabezas de Queso. Un equipo al que desde hace algunos años les hemos tomado la medida. Y al que los San Francisco 49ers se les indigesta más de lo que quisieran. Pues en los últimos 8 enfrentamientos San Francisco ha ganado en 6 ocasiones. Tres de ellas en playoffs, en juego de comodines, en juego divisional y en la final de la NFC. Para Aaron Rodgers los 49ers han sido su némesis y el año pasado San Francisco les pasó por encima de manera contundente en dos ocasiones. Pero en este 2020 las circunstancias son completamente diferentes. Pues los Packers llegan como líderes de su división con récord de 5 ganados y 2 perdidos. Con la novena mejor ofensiva que promedia 265 yardas por aire y 129 yardas por tierra. Con un Aaron Rodgers que tiene ya 20 pases de anotación y solo 2 intercepciones. Que promedia 278.3 yardas por encuentro y 7.8 yardas por envío. Tiene un rating de 113 y solo lo han capturado 8 veces en el año. Su ataque terrestre cuenta con Aaron Jones, quien al momento lleva 389 yardas. Promediando 5.2 yardas por acarreo y corre en promedio casi 80 yardas por encuentro. Con una dopla de receptores con Devante Adams y Darius Shepard. La ofensiva de Green Bay si bien no es tan explosiva como la de Seattle, siempre es peligroso teniendo a Aaron Rodgers en los controles. A la defensiva los empacadores han mejorado con relación al año pasado. Pues ahora se sitúan como la onceava mejor de la liga. Siendo la treceava por aire y la quinceava contra la corrida. Los packs cuentan con Zadarius Smith que lleva 6 capturas de coreback en este 2020. Y en general una unidad que está haciendo mejor las cosas pero que aún le sigue costando puntos al equipo. Pues se reciben casi 28 puntos por partido. Green Bay se mantiene gracias a que produce casi 32 puntos por partido. Este domingo cayeron contra los vikingos y el equipo no se vio nada bien. Los empacadores tendrán que reagruparse para el partido del jueves contra San Francisco. Pues los fantasmas de Rodgers y La Fleur podrían aparecer en el momento perfecto para los 49. Este enfrentamiento es muy importante para ambas escuadras. Pues a los packers les están pisando los talones los osos. Y un descalabro podría no solo bajarlos del liderato de su división, sino salir del playoff picture y abrirle una ventana a San Francisco. Quienes están en este momento a un solo juego de meterse a la pelea detrás de los osos y los rams. San Francisco ya no puede darse el lujo de perder y menos estos encuentros. Pero la situación luce muy, muy complicada. Pues con tantas lesiones a la que se suman George Kittle quien estará fuera 8 semanas. Y Jimmy Garoppolo quien estará fuera 6 semanas. Las posibilidades reales de salir con una W de Levi Stadium este jueves lucen prácticamente imposibles. La única esperanza para San Francisco es que nuestros coaches hagan mucho con muy poco. O'Shanahan conoce perfecto a Matt Lafleur al igual que Robert Saleh. Y el año pasado lo dejaron claro. Además Saleh enfrenta a un coreback no tan movible y eso a él le ayuda enormidades. San Francisco llega herido jugando con una escuadra de prácticas. Y es muy poco tiempo para preparar un juego sin tantos jugadores titulares. Aaron Rodgers quiere revancha y va a buscar la victoria a como dé lugar. La balanza luce completamente cargada a los empacadores. Y siendo honesto veo como se dice coloquialmente un tiro muy disparejo. Creo que las claves para San Francisco para intentar lograr la hazaña es nuevamente ir por la cabeza de Rodgers. Pues ya quedó más que asentado que nuestra frontal es incapaz de generar presión. Los duelos individuales de nuestros esquineros tendrán que ser mejor que contra Seattle. Y Saleh no deberá renunciar aunque Rodgers haga una jugada grande. Dejarlo de presionar con disparos nos puede costar muchos puntos. Del otro lado Mewenens tendrá una nueva oportunidad en su carrera y espero que se lo tome como el juego de su vida. Porque su futuro en esta liga dependerá de lo que pueda ser de aquí en adelante. La defensa de Green Bay es menos mala que la deseaba pero no es de lo mejor. Se les puede hacer daño si Shanahan deja de tener planes de juego conservadores y empieza a confiar en lo que tiene. Hastie y McKinnon tendrán que dar un juegazo y espero que la línea ofensiva regrese al nivel mostrado contra Nueva Inglaterra y Los Ángeles. Pero como ven son muchísimas cosas que hay que hacer prácticamente en 3 días. Por eso es que mi pronóstico es el que es y lo pueden ver en el canal. Les dejo el enlace en la descripción y la sugerencia arriba en la pantalla en este momento por si lo quieren ver. Después de 8 semanas las posiciones en la División Oeste de la Conferencia Nacional están así. Y en las últimas noticias, Kendrick Bourne, Divo Samuel, Brandon Ayuk, Trent Williams no estarán listos para el juego de hoy en la noche debido al COVID-19. ¡Que Dios nos agarre confesados! La Faithful en el mundo Empezamos con las imágenes de y para ustedes alrededor del globo. Así que manden sus imágenes desde donde quiera que sigan el canal. Les dejo las redes sociales para que nos etiqueten y el correo para quien quiera mandarlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!